La Administración Municipal informó que por motivos de seguridad y orden público ante la visita del presidente Iván Duque y su delegación a Montería ese sábado, se restringe la circulación de motocicletas con parrillero hombre en la zona norte de la ciudad, desde la calle 41 hasta el aeropuerto Los Garzones. Esta restricción empieza a regir desde las cero horas del sábado 27 de noviembre hasta las 12 del mediodía del domingo 28 de noviembre. Se espera la llegada a la ciudad en las próximas horas de la comitiva presidencial y en la agenda está programada también la visita del presidente Iván Duque al Departamento de Córdoba. Se realizará en este departamento una sesión del Pacto del Golfo de Morrosquillo, el cual proyectó obras superiores al billón de pesos para los municipios de esta zona del país.